El Consejal Ignacio Barrena en esta decimoquinta sesión ordinaria presentó el bloque un proyecto referido a la resolución 1050 del 21 de la Secretaría de Comercio. ¿A qué se refirió? Un sencillo instrumento que lo que estamos buscando es invitar al Departamento Ejecutivo a sumarse, a hacer respetar el cumplimiento del acuerdo de plesios en el marco de los límites establecidos por la ley, incorporando la posibilidad de realizar denuncias ante este incumplimiento de precios y de stock, faltante también de productos tanto alimenticios como de limpieza, en el 147. Entonces lo que estamos generando es un lugar local donde generar los reclamos. Ha habido municipios que se han adherido a esto y otros que no. ¿Cómo tomás con respecto a este municipio este tipo de resolución y lo que puede pasar de aquí en más? Justamente es por eso que traemos esta iniciativa, para que el Departamento Ejecutivo tome cartas en el asunto. Conocemos y entendemos cómo son los alcances de las leyes, tanto de la ley de abastecimiento como las competencias que tiene la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, dependiente del Ministerio de Producción de la Nación, como también lo que hace la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, que se da la particularidad que en nuestra ciudad tiene una delegación. No obstante, lo que estamos haciendo es justamente invitar al Departamento Ejecutivo y a la Municipalidad de Necochea a que recepcione las denuncias sobre posibles incumplimientos en el marco de la Resolución 1050. ¿Tenés información que han hecho los municipios que han adherido a esta resolución? Sí, se han sumado a controlar, tanto la primera orden de tomadores de decisión, como también han instruido a diferentes áreas, como las vinculadas a las oficinas municipales de información al consumidor y a inspectores, en otros casos, en otros municipios, a instruir a que vayan a dar el control de esto. Simplemente lo que traemos es un instrumento para poder poner el granito de arena que se hace de aquí, desde Necochea, y desde el lugar que nos toca, desde esta bancada, para luchar contra la especulación de los precios y ponerle un fin a esta situación que da aumentos totalmente irracionales. ¿Fue aprobado por unanimidad? No, lamentablemente no, fue aprobado por mayoría, pero bueno, logramos la aprobación de esta resolución, así que esperamos que el Departamento Ejecutivo tome cartas en el asunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!